hola mis amigos como están aquí les presento un nuevo vídeo de quiero darles las gracias a todos ustedes porque como pueden ver ya tengo mil suscriptores gracias a todos ustedes ok pues hice este vídeo porque quiero recomendar a unas personas que me a unas personas que me pidieron que los recomendaran a ver voy a ver aquí creo que aquí está a ver no lo hallo aquí está me pidió ya tenía rato pidiéndome es nanotouch musicbots él tiene 100 1001 suscriptores este aquí están sus vídeos su último vídeo descarga la aplicación a devolución ya que esta es la que tiene hasta el momento he encontrado que tiene él pues las aplicaciones o funciones para que puedas crear canciones y masterizar tubos etcétera así como les digo él hace vídeos de música y intros pues tiene variados vídeos este tiene variados vídeos este para que se lo visiten voy a dejar voy a dejar su link en la descripción de este vídeo ok este vamos a mirar voy a recomendar a otra persona también donde está hola mis amigos como están le voy a dejar el volumen ok le voy a dejar el volumen ok ella es Angie lady book forever ella tiene 273 suscriptores pues en su último vídeo ella los está invitando a que la visiten a que se suscriban su información y visiten a Angie y dejaré su su link en la descripción de este vídeo también quiero recomendar a a otra persona a otra persona a otra persona vamos a ver si no si no más a los que me pidieron que los recomiende los que no pidan pues no para que se les quite porque no piden a ver este ay 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 es que no me acuerdo dónde está la otra persona la otra persona la otra persona que me pidió la otra persona que me pidió ay estoy enferma de la gripe jajaja disculpen disculpenme a ver si no lo hay aquí si no lo hay aquí pues ni modo para que no anda dejando muchos mensajes para que se le quite si es angelux pero no sé su su comentario no lo hay o a ver jajaja 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 creo que aquí va a estar a ver vamos a ver vamos a ver ese es lo azul de los primeros ah pues no lo hay yo jajaja si pues este no lo hay no lo hay ah pues será para la próxima porque quiero este a ver aquí voy a poner a quiero quiero recomendar también a amelia ella tiene 12 suscriptores vayan y visítenla por favor ella hace recetas de comidas hace y luego también hace blots de su perrito bonito miren las fresas con crema jajaja ya medio hambre ok este yo visiten amelia blogs estaré dejando su su link en la descripción del video ok ay 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 ok pues es todo amigos muchas gracias por apoyarme y suscríbanse a mi canal los que no están suscriptos y es todo nos vemos para el próximo video bye 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 y